Les voy a decir un consejo. Yo no estaba lista, seguramente. Les voy a decir un consejo, ni yo. No, tú sí, mi hijo, tú ibas a cumplir cuarenta años chinguesa. Nuestro matrimonio fue una decisión mía. Es de... A los treinta y nueve años. Pero, ¿por qué te casaste? Yo decidí y te vi, escogí y dije, esta es la mujer con la que creo que puedo formar la familia. Pero ya te había bateado varias veces. Yo misma. Ah, me querían invitar. Ahora se aguanta. Marcela, me bateaste. Si te bateó una vez. Porque andaba como con siete viejas al mismo tiempo. No, yo tenía novio. Tú tenías novio. Yo tenía novio. Pero yo andaba con... Y tú andabas de guango. Traía todo el desmadre, por eso. Y me pareciste una persona muy atractiva. Entonces, yo dije... De hecho, te digo una cosa. Ay, me gustaría salir con ella para ver qué onda. A ver si... Pero estabas todavía más verde. Tenemos ahí... Este... ¿Cómo se llama? Química. No, ni química, ni fili. ¿Cómo se llama? Relaciones. Íntimas. Claro. ¿Eso querías cuando me invitas la primera vez a la poncho lancha que te dije no? Todas las veces que te invité. En serio. Yo siempre quería eso.